Tu mataste mi cariño, tu destrozaste mi amor Y me dejaste una herida, pero ya cicatrizó No tendrás otro cariño, que te quiera como yo Amores puros son pocos, y ese amor te lo dio yo Cuando ya cansada estés, y mueran tus ilusiones No vengas por mis perdones, que no te perdonaré Tu mataste mi cariño, tu destrozaste mi amor ¿Cómo es posible que crea, que te pueda perdonar? No tendrás otro cariño, que te quiera como yo Amores puros son pocos, y ese amor te lo dio yo Cuando ya cansada estés, y mueran tus ilusiones No vengas por mis perdones, que no te perdonaré Tú, tú mataste mi cariño, y destrozaste mi amor ¿Cómo es posible que crea, que te pueda perdonar? No te puedo perdonar 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 No te perdonar Gracias por ver el video.